Por lo menos las imágenes que uno pudo acceder, en este caso de parte del declarador Pablo Villegas que lo había presentado sobre tabla, bueno, fue girado a la Comisión 7, de acuerdo, digamos, donde se trata todos los asuntos relacionados a Malvinas. Y bueno, realmente es algo muy preocupante, ¿no?, para los veteranos de guerra cuando de una manera u otra aquellos funcionarios, como por ahí uno escuchaba declaraciones de algunos funcionarios que han pasado por la, en este caso, la legislatura, han dicho una cosa, después salen con otra, y es el dime y el direte, realmente es preocupante porque realmente esto pone en una situación de soberanía, y más teniendo en cuenta que nos encontramos en Ushuaia, capital de Malvinas, y esto es preocupante, ¿no? Realmente que, bueno, esperemos, esperemos, como quien diría, que todos estos temas del radar sean tratados con la seriedad que corresponde, en este caso la Comisión 7. Bueno, tengo entendido hoy que el legislador Federico Greve le solicitó al legislador ciudadano que hoy no se iban a arruinar en la Comisión 7, así que eso fue lo que escuchás un ratito, y bueno, esperemos que se reúnen, que es un tema muy serio, un tema muy candente, y que realmente es muy preocupante, en este caso, para la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Llama la atención que legisladores que siempre estuvieron con la bandera de Malvinas en el momento de la votación dieron el voto negativo por la investigación. Sí, tal cual, tal cual sorprende, porque realmente, como siempre decimos nosotros los veteranos de guerra, el 2 de abril siempre están presentes, igual que en la vigilia, tanto la de Ushuaia como la de Río Grande, y bueno, y vuelvo a reiterar, ojalá, que esto es un tema muy, muy, muy preocupante, y que realmente se sienten, hay que hablar, tenemos que llegar a la verdad sobre este tema que ha pasado, y más, en nuestra provincia, ¿no? ¿Los veteranos de guerra fueron invitados a, por lo menos, a participar como oyentes en las charlas de la Comisión Número 7? Yo, hasta el día de hoy, no tengo conocimiento que nos hayan invitado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.